Estás escuchando DOOM, dame un motivo Y seguinos en nuestras redes como Arroba DOOM Radio, conectate con el mundo DOOM Presenta esta columna Bodegas Goyenechea de San Rafael, Mendoza Para su línea de vinos Euphoria, con sus etiquetas Red Blend y Rosado Conocé más de sus vinos en www.facebook.com Barra Bodegas Goyenechea Chicas, teléfono, me están llamando, ¿quién atiende? Y atiendo yo Tenemos en línea a Magdalena Arrupe del Departamento de Literatura del Malva El Malva es el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires El más conocido como Malva, ¿no? Y queríamos preguntarle acerca de qué es esta de la Residencia de Escritores Malva Porque me llamó mucho la atención Es una convocatoria dirigida a escritores extranjeros Y quería que me cuente acerca de esta propuesta Magdalena, muchas gracias por esta comunicación telefónica Graciela Soto y el equipo de Dame un Motivo te da la bienvenida ¿Cómo estás? Hola Graciela, ¿cómo están? Bueno, el Departamento de Literatura del Malva Ya hace 16 años que existe Nació junto con el museo Y está dedicado a desarrollar actividades Para la promoción de la literatura Y de los autores contemporáneos Y en este caso, esta Residencia Tiene el modelo que tiene este mismo programa en otras partes del mundo Y está enfocado a escritores extranjeros Que puedan venir a la Argentina durante 5 semanas Como parte de su desarrollo profesional Para escribir Y participen en actividades en el museo ¿Son escritores noveles o ya han publicado? En general, la convocatoria lo que pide es Que tengan por lo menos dos libros publicados Y está dirigido sobre todo a escritores de mediana carrera O sea que ya, no que recién empiezan Sino que ya tengan un camino realizado Digamos, más de dos libros Incluso en lo posible que tengan libros traducidos a la espariol Pero no se excluyen de esa condición ¿Y cómo es el proceso de selección? ¿Cómo lanzan la convocatoria? ¿Les llega el material? ¿Cómo es el proceso de selección? ¿Quiénes son los jurados? Bueno, el programa está orientado a escritores extranjeros Y el jurado, el comité de selección También está compuesto por escritores argentinos y extranjeros Es John Kutze, que es un premio noveno en la literatura Sudafricano, es uno de los jurados Ophelia Grande, que es una editora española Luis Chitarroni, que es escritor y editor argentino Luisa Valenzuela, que también es argentina Pero es directora del Pen Club en Argentina Que es una organización que nuclea a escritores en todo el mundo Y María Soledad Constantini, que es la directora del área de literatura en el museo Ellos van a ser los que definan, digamos ¿Cuáles van a ser los dos escritores que van a participar de la convocatoria del 2018? Porque este programa es un programa que comienza ahora Pero tiene intención de continuar a largo plazo Porque justamente, digamos, en el largo aliento Es que se va generando también un intercambio Entre los escritores que vienen Y los escritores locales Con los editores Y, digamos, se genera una dinámica de trabajo Y de traducción, de creación mucho más rica, digamos El Departamento de Literatura, como vos bien decís Ya lleva 16 años con la creación del museo ¿Pero esta sería la primera convocatoria que se hace para una residencia de escritores? Sí, esta es la primera vez que hacemos este programa Nosotros recibimos autores habitualmente En el marco de la Feria del Libro Y también por invitación nuestra De todas partes Aparte de los escritores argentinos Que hay muchos y excelentes A través de invitaciones formales que hace el museo Y que hace también las editoriales En la Feria del Libro, en los festivales O en el filo Entonces tenemos contacto y relación Con la producción literaria actual Ahora, siempre estas visitas son muy rápidas Son de dos o tres días Los autores se presentan Dan conferencias A veces hacen actividades relacionadas con los lectores Y se van Y este programa tiene la intención justamente No solo de darle a los autores La posibilidad de recibir por cinco semanas en Buenos Aires Y tener un tiempo exclusivo Para dedicarse a la producción de su propia obra Porque ese, digamos, es el objetivo inicial Y principal de todas las residencias De artistas que se realizan acá Y en otras partes Sino también Darnos a nosotros Al museo Por lo tanto al público Al museo La posibilidad de De estar en contacto Con autores extranjeros A través de una inversión Digamos Por ejemplo Que se presenten en el museo Una vez que ya estén Hace una o dos semanas En Buenos Aires Que tengan una Digamos Una relación ya con la ciudad Con la literatura de esta ciudad Y también Abrir un poco el juego Para que los editores Los traductores Todo el circuito del libro Tenga la posibilidad también De conocer autores Que tal vez no son Necesariamente Aunque no De forma excluyente Los autores de la agenda Editorial Del pobeto Sabes que estás hablando Estás contando Y se me viene a la cabeza Bueno Selva Almada Hizo Redactó El mono En el remolino En base A lo que ella vio Cuando Lucrecia Martel Estaba filmando Sama Y se me viene a la cabeza Que lindo sería Una especie de borrador Para recoger Todas las historias Que en estas cinco semanas Van a atravesar Estas dos personas Que sean Que sean seleccionadas ¿No? Para esta residencia De escritores Me imaginé Algo tan rico O sea Me imagino Personas de distintas partes Del mundo Y cruzándolo con la cultura De acá Debe ser algo Maravilloso Sí De hecho Hay Dentro de la convocatoria Que se realiza A través de internet Toda la aplicación Se hace A través de la página Del museo Que es Malva Malva.org Punto ar En la parte De la programación De literatura Y ya hemos recibido Aplicaciones De todo el mundo Digamos De América Latina De México De Perú De Chile De Estados Unidos De Europa De Francia De España De Bélgica De República Checa De Croacia O sea Realmente una diversidad Increíble Y La idea es que Digamos Como propuesta Lanzada a los autores Les proponemos Que escriban Un texto De mil palabras Digamos Un poco Inspirados O En sintonía Con la Residencia Que van a hacer En la ciudad Así que Vamos a tener Digamos Algún tipo De documento Que no sé Si va a ser Digamos Exactamente Un borrador De viaje O qué Pero Inspirado un poco De los autores Por su paso Por Buenos Aires Magdalena Siendo que estás Dentro del departamento De literatura Del Malva Y siendo Uno dice Malva Y es como decir Moma O sea Realmente es un Es el lugar De la cultura En la ciudad De Buenos Aires ¿Cómo es esto De estar En el departamento De literatura? ¿Cómo es De estar gestando Nuevas ideas? Ahora surge esto De esta residencia Que es la primera Que se va a lanzar ¿Qué más? ¿Qué otras ideas Hay para el 2018? Bueno En el 2018 Vamos Estamos inaugurando Varias exposiciones En el museo Y algunas van a A continuar Por ejemplo La exhibición de México Que acaba de abrirse México Moderno Continúa hasta Mediados de febrero Es una exhibición Que recomiendo A los oyentes Que la visiten Porque es Imponente En cuanto a la cantidad De obras Que viajaron Y los artistas Que están presentes Muchos de los artistas Icónicos Y no tanto De ese periodo Y en ese marco Tenemos una serie De charlas Interdisciplinarias Relacionadas con México Enero y febrero Una exhibición De música Una exhibición De cine De Buñuel Por parte Del departamento De cine Nosotros Tenemos una charla Con un especialista En literatura mexicana Que va a hablar Sobre el movimiento Estridentista El 15 de febrero También en la biblioteca Del museo Todo como Contextualizando Un poco La exhibición Que está En el segundo piso Y bueno Y después Tenemos una serie De invitados Que estamos confirmando Aparte de los autores De residencia Para Abril Autores que van a viajar Para la feria del libro Que también van a pasar Por el museo Como Laura Herber Que es una escritora Brasileña Que también es Teórica De arte Que va a venir Al museo A mediados de abril Para dar una conferencia Sobre su propia novela Relacionada con las artes plásticas Y bueno A mitad de año También tenemos Varios cursos Y es una programación Bastante dinámica Y grande Que digamos Si siguen Nuestras redes sociales En facebook En twitter En la página Van a poder encontrar Toda la información De la aprobación Del año que viene Pero bueno La residencia Es uno de los platos fuertes Sí, tal cual Porque Esperamos que sea Digamos Que sea De impacto interesante Que genere Cosas interesantes También tenemos Una convocatoria Ahora A fines de marzo A una actividad Que ya es la sexta vez Que la hacemos Que tal vez Se escucharon hablar Son unas lecturas Que hacemos En el museo Unas ceremonias De lectura Que hacemos Cuando el museo Está cerrado Los días martes Cada cambio De estación Que llamamos Reading parties Las hacemos En invierno Cuando va en el verano En otoño En primavera Y convocamos A la gente A que venga A partir de las seis De la tarde Los martes A acostarse En el museo A usar el museo Como si fuera Su propia casa Ponemos sillones Hay lugares Hay lugares Para tomar café Y todo Y es Un poco Una ceremonia Colectiva De lectura Con la que abrimos Las distintas estaciones Del área Y que viene siendo Para nuestra alegría Una convocatoria Súper Exitosa Cada vez más gente La que viene Y también El rango De edad Del público Que viene Al museo Para leer Y para pasar Un momento También es muy amplio Ya tuvimos La última Que hicimos Fue la de octubre Ahora Hace unos meses Y la próxima Que vamos a hacer Es a fines de febrero Con los días de marzo Magdalena Realmente Bueno Muchísimas gracias Por esta comunicación Telefónica Seguramente Si no me equivoco Es en abril Se va a conocer Cerca de la convocatoria De quienes Son los escritores Exacto Así que nos vamos A volver a comunicar Muchísimas gracias Por tu tiempo Y por todo lo que Nos has contado Y las ganas De que ya sea Otoño Para asistir A esta Reading Party Magdalena Muchas gracias Por esta comunicación Telefónica Gracias a ustedes Un beso Un beso Hasta luego Teníamos en línea A Magdalena Ruppe Del Departamento De Literatura del Mal Va a ser Ya 16 años Que está este Departamento Del Museo de Arte Latinoamericano De Buenos Aires Y esta es la primera Convocatoria De residencia De escritores extranjeros Que me versión Una muy buena propuesta Para acercar En la columna De Dame un motivo Estás escuchando Doom Dame un motivo Hasta las 13 Siguiendo con esto Del Malva Que justo estaba diciendo Nuestra entrevistada Magdalena Ruppe Quería comentarle Sobre esta muestra De México Y su arte Que se está desarrollando En el Malva Desde Bueno Que va a durar Hasta el 19 de febrero No se lo pierdan Chicos Tiene las mejores obras De Diego Rivera De Frida Kahlo De Orozco Bueno Impresionante Todo el mundo La quiere ir a ver Se exhiben Más de 60 Artistas mexicanos Así que Nada Es una recomendación Yo todavía no fui Quiero ir Así que Vamos en patota Vamos en patota Vamos en patota Vamos en patota